La presidenta honoraria del sistema estatal de Iguaxaca realizó una gira de trabajo en el municipio de Santiago Xtayutla, en la región Costa Sierra. Yvette Moran explicó que el motivo de su visita fue, entre otras cosas, el de cumplir una petición del gobernador del estado, escuchar sus necesidades para atenderlas oportunamente y entregando a familias más de mil cobijas, más de mil despensas y casi 900 actas de nacimiento gratuitas. Junto a la titular de la sede Iguaxaca, Miriam Pilar Liborio Hernández, anunció una importante inversión de 5 millones de pesos para habilitar óptimamente el camino de acceso al municipio de Santiago Xtayutla. Representantes de comuneros del municipio de Unión Hidalgo, en la región del Istmo, protestaron este día en contra del proyecto de la empresa francesa EDF. Señalaron que recientemente, en un evento realizado en la Ciudad de México, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, anunció que el proyecto iniciaría tras la culminación de la consulta indígena. Nacional Financiera, en coordinación con la Secretaría de Economía y el Ayuntamiento Municipal de Guajuapan, iniciaron una serie de capacitaciones a los empresarios y emprendedores de la región mixteca, con el fin de eficientar la gestión empresarial de las pequeñas y medianas empresas y obtener información para acceder a los financiamientos. El Ayuntamiento Municipal, además de este evento, anunció que próximamente se realizará una capacitación, más la cual tendrá una duración de siete meses aproximadamente, pretendiendo tener un alcance de 100 empresarios capacitados tanto del comercio local como del comercio regional. La víspera de las elecciones federales y locales comienza a dividirse con intensidad en Oaxaca y en San Dionisio del Mar, en la región del Istmo. Los representantes de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar entregaron un documento a la representación del Consejo Distrital 20 del INE para solicitar la suspensión de toda actividad relacionada con la contienda electoral en ese municipio.